El presidente Gustavo Petro mantiene una desaprobación del 61%. Su aprobación está en el 33% según Invamer. La encuesta se realizó a 1.200 personas en las principales ciudades del país y se adelantó en medio de la confesión de Nicolás Petro en la Fiscalía en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro no atraviesa un buen momento su gobierno. Esta semana cuando cumplió su primer año como jefe de gobierno, la más reciente encuesta de Invamer confirmó que su desaprobación se mantiene en el 61%, una cifra poco favorable para un líder político que arrancó su mandato con el pie derecho. Pero a que semanas después de convertirse en el sucesor de Iván Duque, lo dejaron de sonreír las cifras de popularidad. En diciembre de 2022, cuatro meses después de ser presidente, su desfavorabilidad llegó al 44% y en febrero llegó al 51%. Como si fuera poco, en abril de 2023 su desaprobación no se detuvo y alcanzó el 57%. Los escándalos que se produjeron al interior del gobierno fueron gran parte de los responsables de las cifras negativas. Mientras la desaprobación de Gustavo Petro se mantiene, la aprobación a su gobierno también se mantiene en un 33% con respecto a junio de este año, cuando la primera encuesta ahora midió al mandatario. Sin embargo, Petro tuvo una aprobación del 56% cuando se terció la banda presidencial y se convirtió en presidente en agosto de 2022. Invamer encuestó a 1.200 personas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y la medición tiene un margen de error del 2,83%. Esta es la primera encuesta que se conoce después de estallar uno de los mayores escándalos del gobierno nacional producido por Nicolás Petro, el hijo del jefe de estado, quien le confesó a la fiscalía que a la campaña presidencial de su padre había ingresado millonarios recursos que no fueron reportados a las autoridades electorales. Esos dineros, según Petro, provenían de Santander López Sierra y el hijo del turco Isaca, el primero candidato a la alcaldía de Maicao, quien estuvo extraditado en una cárcel de Estados Unidos por contrabando, y el segundo un controvertido contratista que tiene líos por resolver con la justicia colombiana. La encuesta, según su ficha técnica, se adelantó entre el 27 de junio y el 6 de agosto, es decir, cuando el país conocía la captura de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez, quien los detuvo en Barranquilla. Ella fue la primera en confesar a semana las andanzas del hijo del presidente. Además, pidió la popularidad de los alcaldes de las principales ciudades del país. Jaime Pumarejo, de Barranquilla, es el mejor calificado con una aprobación del 62% frente a 38% de esa aprobación. Como corrupción y mal función del gobierno no fueron considerados como uno de los problemas por el 15% de los encuestados. Asimismo, midió la popularidad de los alcaldes de las principales ciudades del país. Jaime Pumarejo, de Barranquilla, es el mejor calificado con una aprobación del 62% frente al 38% de esa aprobación. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, registró una desaprobación del 56% y una aprobación del 28%. Mientras tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Lospina, registró una desaprobación del 77% y una aprobación del 17%. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de Barranquilla, es el mejor calificado con una aprobación del